Sin duda, por su ubicación geográfica y su situación económica, México se ha caracterizado por conjuntar las cuatro dimensiones de la migración. Un país de origen, un país de destino, de tránsito y de retorno de migrantes. Hoy tenemos importantes avances normativos en la materia, sin embargo, no han contribuido a reducir la situación de vulnerabilidad de nuestros hermanos migrantes. Esa es una realidad que vivimos todos los días en este país. Durante mucho tiempo, México prestó muy poca atención a los derechos humanos y más bien se enfocó a la contención del flujo migratorio, a fin de detectar y detener y deportar a los migrantes no documentados. Es claro que mientras la política migratoria se rija bajo la perspectiva de la seguridad nacional, las personas seguirán perdiendo espacio en aras de la protección del Estado. Por ello, es necesario trascender y cambiarlo por una perspectiva de seguridad humana, en la que las personas sean el centro de la protección para el Estado y entonces sí, podamos hacer uso, goce y disfrute de nuestros derechos fundamentales. Bajo este enfoque, se reconoce que el tratamiento integral del tema migratorio tiene implicaciones regionales y globales, lo que lo vuelve aún más complejo. Resulta innegable que hoy la primera minoría poblacional afrodescendiente en Estados Unidos es la mexicana, pues de acuerdo con el Banco Mundial, el 17.64% de la población de dicho país es de origen hispano y de esta, 63% es mexicana. En virtud de la magnitud y de las características que el fenómeno migratorio ha adquirido en México y de las implicaciones que este tiene para el desarrollo de nuestro país, se requiere de trabajar en la elaboración de una agenda que incorpore una visión que comprenda a la persona migrante en sus dos grandes dimensiones, como sujeto de derecho, pero también como un aliado para el desarrollo. Por un lado, esta visión debe reconocer la dimensión humana de la migración en el eje central de la discusión y por el otro lado, reconocer a la migración como un factor de desarrollo y enriquecimiento social y cultural. En los países de destino de migrantes persiste la intención de hacer a un lado las discusiones sobre la migración, desarrollo y derechos humanos, así como las causas de la migración. Sin embargo, hoy se requiere de una atención integral y multilateral, toda vez que se deberá hacer frente a los diversos desafíos que enfrentamos los estados, siendo los de mayor fricción los políticos, los económicos y los sociales, además de las complejidades que generan los movimientos de personas y su gestión. Quiero recordarles que en septiembre de 2016, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los dirigentes del mundo aprobaron la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, en la que los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a iniciar un proceso de negociaciones intergubernamentales que culminan con la aprobación de un Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular que hasta hoy en día no existe en nuestro país. En consecuencia, con la evolución del fenómeno migratorio, es imprescindible la instrumentación de políticas públicas que consideren de manera integral la relación estrecha ante las dimensiones humanas, social y económica y su repercusión en el desarrollo regional. Si bien es importante reconocer que los flujos migratorios de mexicanos hacia el exterior han disminuido, es necesario tener en cuenta la persistencia de los transmigrantes de otros países con la intención de llegar a Estados Unidos y Canadá, así como la presencia creciente de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Por lo que podemos asegurar que los retos que tiene esta Comisión de Asuntos Migratorios son muchos y requiere la participación activa de todos nosotros, de todos los integrantes de esta Comisión para generar una visión coadyuvante con la próxima administración y además, por supuesto, de construir un ejercicio de parlamento abierto en donde la vinculación estrecha con las organizaciones de la sociedad civil sirva para facilitar y dar puntual seguimiento a la agenda legislativa. Sin más por el momento, compañeros, quiero darles un cordial saludo y decirles que nuestra lucha en esta Comisión será sin duda lograr que ningún ser humano sea considerado un ilegal. Esa será nuestra lucha y la habremos de sacar adelante todos nosotros de la provincia.